La comunidad cofrade de Estepona, representada por la agrupación de hermandades y cofradías de la localidad, está muy satisfecha con el transcurrir de nuestra Semana Santa y de pasión. Siete días con cinco procesiones que han podido salir a la calle y hacer su recorrido, sin que el tiempo obligase a que quedasen en su templo o casa hermandad. El balance es muy positivo. Gracias a Dios hemos completado la Semana Santa y en línea general es contento por parte de las cofradías de la propia agrupación. De los fenómenos meteorológicos adversos, solo la lluvia impide que las procesiones salgan a la calle, aunque este año, el jueves y viernes santo, ha estado marcado por el frío y el viento. Sí, la lluvia es lo único que impide que una cofradía pueda salir a la calle. El viento es incómodo porque lleva las candelerías, las velas de los nazarenos van siempre apagadas, pero bueno, el frío, pasa frío, pero lo único que no puede ser para atrás es la lluvia. Son casi 365 días preparando cada Semana Santa y aunque acaba de terminar, las hermandades y la agrupación prácticamente no descansan y de nuevo, en unos días, comienzan a preparar la del 2019. Gracias a Televisión Estepona, pues mira, vemos cómo salimos, los posibles fallos que tenemos a la hora de salir, vemos durante todo el recorrido, vemos las cosas que se pueden mejorar y también las recogidas, que también vemos si hemos cometido algún fallo, podemos hacerlo mejor. Es muy importante la televisión. Y en eso juega un papel importante esta casa, Radio Televisión Estepona, que ofrece las imágenes de la Semana Santa durante miércoles, jueves y viernes santo en directo, algo que agradece las agrupaciones y que ayuda bastante a la hora de mejorar y corregir posibles situaciones. Desde una cofradía, para poder sacar su estación de penitencia, tiene que estar trabajando durante los 365 días del año. La gente solo ve que a lo mejor precesiona un día, dos días, ah, bueno, no, no, aquí se trabaja durante todo un año para que todo salga bien, para que todo salga perfecto el día concreto.